¿Qué tal, amigas y amigos, por acompañarnos? Gracias en un nuevo programa de Salud es Vida con Univida. Hoy tenemos un interesante tema que a todos nos afecta. Los dolores musculares y de espalda. En general, no son motivo de preocupación, pero también pudieran ser el síntoma de algo más serio, como infecciones o el resultado de un efecto secundario de un medicamento. Haremos todas las preguntas ahora mismo, porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. Ya estamos listos, preparados. Doctor, muchas gracias. Doctor Orlando Rodríguez, director médico de los centros Univida, por acompañarnos para hablar de dolores y dolores de espalda. Casi todos en algún momento tenemos dolores musculares. Claro que sí, Mario. Casi todos nosotros hemos tenido esa experiencia, donde hemos tenido dolores en diferentes partes del cuerpo. Muchos de esos dolores han sido temporarios y se han resuelto por ellos mismos. Pero sí. ¿Los dolores musculares es lo mismo que una mialgia? La mialgia es el término médico para describir esos dolores musculares. Bueno, mi amigo buscó la palabra en el griego, que viene, mialgia viene de mis, que significa músculo, y algia, que significa dolor. Por lo tanto, todo lo que termine con algia tendría que ver con dolor. Claro que sí. Por ejemplo, las altragias es dolor en las articulaciones. Y en general, los dolores, ¿por qué vienen, doctor? ¿Qué pasa con los dolores musculares? ¿Cuál es la razón que el músculo se expresa con un dolor? Bueno, Mario, existen muchísimas razones por las cuales nosotros pudiésemos tener dolores en los músculos, ¿verdad? Razones que son intrínsecas al músculo, por ejemplo, o razones que no son intrínsecas al músculo, pero que tienen que ver con el proceso de circulación, con el proceso nervioso, la inervación de esos músculos. Entonces, de ahí podemos decir que la mayoría de los dolores musculares son bastante benignos. Son por cosas, por cambios en la posición, por levantar pesos que son objetos que son muy pesados, por tomar una postura que no es la adecuada y por otra serie de cosas. Y al final de ese espectro, pues, tenemos en una minoría de los casos enfermedades que son un poco más problemáticas. ¿Como cuáles? Enfermedades como, por ejemplo, la fibromialgia, enfermedades como, por ejemplo, las artritis reumatoidea o artritis inflamatoria. ¿Qué sería la fibromialgia? La fibromialgia, Mario, es una enfermedad en la cual las mujeres tienden a ser mucho más afectadas que los hombres, es una enfermedad donde existen en lo conocido como trigger points o puntos de dolor alrededor de los músculos. Por ejemplo, tenemos dolor y es simétrico. Tenemos dolores aquí en los trapecios. Tenemos alrededor de todo, a lo largo de toda la espalda, en los músculos conocidos como los longuísimos, tenemos dolores, tenemos dolores en los cuádrices, tenemos dolores también en la parte de atrás, en las batatas, etc. Bueno, en esta explicación, ¿cómo sabemos que un dolor muscular no es algo más serio? Bueno, yo creo que los dolores musculares, la mayoría, como había dicho anteriormente, no son serios. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo nos pudiésemos dar cuenta de que sean serios? Bueno, número uno, es un dolor persistente que perdura por mucho más de dos o tres semanas. Es un dolor que ha surgido súbitamente y que viene asociado con otros síntomas, especialmente si esos síntomas son déficits neurológicos. ¿Cómo se explicaría eso claramente para que yo lo entienda? Bueno, por ejemplo, si una persona tuviera dolor en los músculos de las piernas y ese dolor sigue progresando y sigue escalando, pero ahora se presenta también con una debilidad en una pierna, con un hormigueo, con un sentido de anestesia. Eso es muy preocupante. ¿Qué podría ser? Bueno, eso se refiere de que existe algo que está pasando y ese algo pudiese ser una infección viral, como por ejemplo en el famoso caso del Guillain-Barré, ¿verdad? Que es una infección que nos pudiese causar ese tipo de problemas. Podría ser algo que nos está pasando a nivel del tallo, ¿verdad? De la espina dorsal, una compresión del tallo, ¿verdad? Con los nervios y toda esa serie de cosas por muchísimas razones. Por un tumor, por una fractura, por un disco que está esneado, etc. Bueno, veo que esto es bastante complicado, esto de los dolores y de los músculos. Tengo una pregunta desde México. Quisiera saber qué es un microdesgarro y cómo se produce. Muchas gracias. Bueno, muy buena pregunta, Armando. Un microdesgarro es un pequeño desgarro, un pequeño heridita que existe dentro del músculo que se produce a raíz mayormente de un trauma. ¿Un trauma de qué? Cuando ejercitamos, cuando jugamos fútbol, cuando somos un atleta de alto rendimiento o cuando recibimos un golpe sobre un músculo, muchas veces sobre el músculo del cuadro, ese que es uno donde se ven muy comúnmente esos desgarros. Entonces, eso es lo que nos referimos, a esa herida sobre el músculo. Y la tensión, el estrés, ¿pueden provocar estos dolores musculares? Pueden provocar los dolores musculares, Mario, y también los puede empeorar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos estresados, cuando tenemos mucha tensión dentro de nuestro cuerpo, pues entonces el cuerpo reacciona segregando una serie de hormonas, como por ejemplo el cortisol, los cuales ponen en mucho más tensión a esos músculos, ponen a esos músculos en un estado de espasmo en algunas ocasiones y por ende dolor. O sea, eso significa que la persona que tiene un estrés, que tiene tensión, el cortisol, eso es lo que sube, eso es lo que produce, parece que el cortisol es bien importante. El cortisol es extremadamente importante en nuestro cuerpo, no solamente para este mecanismo, pero también en el mecanismo de defensa de nuestro organismo. Entonces, podríamos decir que los dolores musculares pueden tener dos causas. Una es la actividad diaria y la otra son enfermedades. Claro. ¿Qué actividad? Usted dice que la actividad diaria es tomar algo muy pesado, hacer un movimiento incorrecto. Bueno, Mario, tan simple como uno está sentado delante de una computadora y no toma una postura correcta, ¿verdad? Uno está encorvado, uno está de lado, todo eso pudiese traer dolores musculares. También, como había mencionado usted, pues hacer sobrepeso o un peso al cual uno no está acostumbrado. Cuando uno empieza en un gimnasio, que empieza a ejercitarse y uno está haciendo actividades de las cuales no está acostumbrado, pues también uno se siente con esos dolores musculares, esa inflamación en los músculos por unos días. Quiero preguntarle por los calambres, porque yo me he fijado que, en primer lugar, los deportistas de alto rendimiento sufren muchos calambres, pero las personas mayores, especialmente las mujeres, sufren también muchos calambres. Son dos cosas distintas de actividad, pero calambre al fin. Sí, claro que sí, pero mucho se relaciona, ¿por qué? Porque los calambres vienen ya bien por una debilidad del músculo, ya bien porque el músculo ha estado expuesto a un ejercicio extremo, o ya bien por una deshidratación y por falta de electrolitros en nuestro cuerpo, que se relaciona mucho más a una persona de la tercera edad, la cual no se hidrata en muchas ocasiones muy bien. Los electrolitos están un poco desbalanceados, como por ejemplo el potasio, como por ejemplo el magnesio, todos esos electrolitos. Muchas veces, doctor, decimos que nos duele todo, y también cuando tenemos, por ejemplo, una gripe, nos duele todo. ¿Qué pasa después de estos mensajes? Aquí estamos en Saludes Vida con Univida, con el doctor Orlando Rodríguez, ya con el cuerpo humano de espalda, porque vamos a hablar de la espalda, pero antes quiero que hablemos de cuando nos duele todo, y además por qué cuando tenemos gripe nos duele todo. ¿Qué pasa cuando nos duele todo? Bueno, Mario, muchas veces cuando nos duele todo es un problema sistémico, ¿verdad? Es un problema ya no focalizado, sino sistémico. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, en el caso de una gripe, una gripe hay un virus que nos infesta todo el cuerpo, no solamente una parte del cuerpo. Ha entrado, ha invadido todas las células nerviosas, todas las células de los músculos, etcétera, y por ende sentimos ese dolor que no es solamente en un brazo o en una pierna, pero es en ambos brazos, en ambas piernas y en todas partes. Existen enfermedades de tipo sistémica también, ¿verdad?, inflamatorias como la fibromialgia reumática, ¿verdad?, o como el reumatismo o como el lupus sistémico erintematoso, los cuales producen este tipo de dolor sistémico. Ahora, al principio dije, tenemos la espalda, le vamos a dar de frente a la espalda, que es un contrasentido, pero le vamos a dar de frente a la espalda, porque es muy común, 8 de cada 10 personas tienen dolor en la espalda. Extremadamente común, yo no creo que conozca una persona todavía que no haya tenido en algún punto en su vida dolor en la espalda, y es tan frecuente, Mario, porque la espalda, pues ahí recae todo el peso de nuestro cuerpo, particularmente en la parte baja o en la parte lumbar de nuestra espalda, recae mucho peso y entonces cualquiera de las estructuras dentro de la espalda que se vea dañada, pues va a producir un dolor de espalda. Por ejemplo, aquí vemos, esto es una vértebra, ¿verdad?, la vértebra es el hueso, y si quitamos el hueso vemos que hay un espacio entre vértebra y vértebra, el cual es el disco, y cuando el disco se hernia, pues entonces puede poner presión sobre esta estructura de color amarillo que se ve a lo largo de toda la espina dorsal, que son los nervios, las raíces nerviosas. Una vez que uno de estos nervios se pincha, pues entonces hay un dolor que se reproduce hacia la zona donde el nervio está pinchado. Ahora, indudablemente las personas mayores tienen mucho más problemas. Quisiera hablar de un problema de los jóvenes, las mujeres jóvenes especialmente que tienen lordosis, y que se ven muy bonitas porque se les ve la parte de atrás muy bonita, tienen muchos dolores a causa de esa lordosis. Y claro que sí, porque mientras más pronunciada sea la lordosis, pues más problemático es el dolor y toda esa serie de cosas. ¿Por qué? Porque entonces a mayor curvatura, pues más presión existe sobre los discos, más presión existe sobre los músculos, más presión existe sobre los ligamentos, y más presión existe sobre los nervios que están saliendo. Hay que explicar qué es exactamente la lordosis. Es un pronunciamiento de la espalda, no sé cómo se diría. Sí, es un pronunciamiento de la espalda que viene dado a raíz de una curvatura bastante pronunciada en la columna vertebral. Como teníamos la escoliosis, que es una curvatura de una manera diferente, la escoliosis es una deformación, una curvatura que existe en la espina dorsal, pero hacia un lado o hacia el otro de la espalda. ¿Y la mayoría de los dolores de espalda desaparecen espontáneamente? La mayoría de los dolores de espalda son dolores bastante benignos y con causas que son bastante sencillas, como por ejemplo la postura que tenemos a acertarnos, la postura que adoptamos al caminar o al correr, o la postura que adoptamos cuando vamos a levantar un objeto pesado, etc. Y esos dolores son temporarios y se van por ellos mismos. Ahora, me imagino que con el tiempo, con la edad, se van gastando estos cushions. Claro, esos discos. Esos discos y se van pegando unos con otros y ahí empieza el problema. Voy a contar esto porque creo que a mucha gente le pasarán cosas similares. Por ejemplo, me he dado cuenta que cuando me acuesto de espalda, de alguna manera, se me duermen estos dos dedos de las dos manos. Y eso tiene que ver seguramente con alguno de estos discos. Eso tiene que ver mucho con el problema de los discos. ¿Por qué? En este caso específico que usted se está refiriendo, porque es la parte de la mano, todos los nervios que llegan a la mano con sensación, pues vienen de aquí. Se originan de la parte cervical, de aquí del cuello. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros adoptamos una postura cuando dormimos que causa que uno de estos nervios, pues se pinche o se obstruya, le pongas mucha presión y entonces eso se refleja con un entumecimiento, con un hormigueo, con una sensación de calor en alguna parte de la extremidad. ¿Que se va cuando uno hace los movimientos y desaparece el hormigueo? Claro que sí. O se va cuando uno hace esos movimientos o se va cuando uno resuelve el problema. Es decir, si lo que le causó fue que usted estaba en una postura que era inadecuada, pues entonces cuando usted adopte la postura adecuada, pues se irá ese dolor. Y la gente cuando tiene un dolor recurre a los analgésicos. Primero, quiero preguntar si estos analgésicos de venta libre sirven para los dolores y cuánto cuidado hay que tener con estos analgésicos. Claro, todo en cordura, ¿verdad? Pues se puede usar. Pero lo primero, yo creo que es extremadamente importante, Mario, y lo digo donde quiera que vaya, es conocer, antes de tratar, conocer la causa del dolor. Eso es lo principal. Luego, sí podemos usar analgésicos, como en el caso del Tylenol, que tiene algunas restricciones, porque si usted padece del hígado o si usted es un alcohólico, pues entonces tiene que tener mucho cuidado con el Tylenol, como también tiene que tener mucho cuidado con cuánta dosis de Tylenol usted está usando al día. Claro, existen otros analgésicos no esteroideos, como en el caso del Alif, el Naprozen, el Alvil, que son muy buenos, son antiinflamatorios y son analgésicos al mismo tiempo, pero que pudiesen tener daños en los riñones. Entonces, hay que tomarlo con cuidado, precaución. Voy a preguntarle, ¿cuando un dolor de espalda es agudo, repentino, crónico? Bueno, cuando el dolor de espalda es agudo y repentino, pues entonces nosotros pensamos en causas que sean agudas, un trauma, algo pasó e hiciste un peso y te pasó de repente. Cuando es una cosa crónica, entonces pensamos en cosas que han ido pasando paulatinamente, como por ejemplo un disco herniado, como por ejemplo un nervio pinchado, como por ejemplo una pequeña fractura de compresión que no ha sido tan grave como pudiese potencialmente ser. Tengo una pregunta desde México. ¿Qué las personas de la tercera edad son más propensas a tener dolores musculares? Muy buena pregunta. Y como hemos mencionado en programas anteriores, las personas de la tercera edad obviamente han vivido muchísimos años ya y entonces es como un proceso de deterioro de nuestro cuerpo. Es un proceso de sobreuso de las diferentes articulaciones, de los diferentes tejidos que conforman esa articulación como tal y los músculos son parte de ellos. Y por ende, pues existen muchos más problemas con los dolores musculares por nervios que están pinchados, por los discos que están abultados, por discos que se han disecado, por discos que se han herniado, etc. Bueno, muchos, muchos de nosotros para aliviar el dolor de espalda nos recostamos. ¿Eso sirve? Nos vemos después de estos mensajes. Estamos en Salud es Vida con el doctor Orlando Rodríguez. Estamos hablando de dolores y ahora estábamos en la espalda. Y muchos de nosotros, dije yo antes, cuando tenemos un dolor de espalda nos acostamos. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Bueno, Mario, acostarse cuando uno tiene un dolor, pues nos alivia un poco. Sin embargo, el permanecer acostado por horas no nos ayuda. No nos ayuda porque el dolor puede incrementar. No nos ayuda porque los músculos se nos van debilitando. Es decir, nosotros con la actividad física, pues podemos mejorar mucho más ese dolor. Bueno, antes, antiguamente, para un dolor de espalda, las abuelitas hacían compresas. Primero eran compresas calientes, después eran calientes y frías. Pero había una que era muy curiosa con papel de diario. Ya es antigua porque no hay papel de diario, ya que no existen los diarios. Con papel de diario y encima una plancha caliente. ¡Guau! Esa era una medida bastante drástica. Y peligrosa, ¿no? Muy peligrosa, claro que sí. Hoy en día, Mario, sí usamos la combinación de calor y de frío, ¿verdad? Porque el frío, número uno, pues ayuda a desinflamar ese músculo que pudiese estar inflamado, ese tejido que pudiese estar inflamado. El calor nos ayuda a, pues, lidiar con los espasmos, ¿verdad? Relaja un poco más el músculo y esa combinación es muy fructífera. Y recurrir a los masajes y dos cosas, también recurrir al quiropráctico. Yo siempre acuerdo la palabra. ¿Tiene dolor? Entonces, ¿puede servir esto el quiropráctico primero y después hablamos de los masajes? Mario, puede servir, pero una vez más yo siempre tengo ese dedito de precaución, ¿verdad? Porque uno siempre, y vuelvo a repetir, uno siempre debe saber la causa del dolor. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, si usted va a ver un quiropráctico por un dolor de espalda, pero ese dolor de espalda que usted tiene es el resultado de una fractura de una de sus vértebras y ese quiropráctico empieza a maniobrar con sus vértebras, usted está en peligro. Usted está en peligro porque puede que esa vértebra, pues, se disloque, puede que tenga, pues, se pronuncie mucho más sus síntomas y que pueda causar hasta una parálisis. Y los masajes, pues, la gente se siente muy bien después de un masaje. Yo me siento bien después de un masaje. Sí, claro que sí. Cuando los dolores son dolores musculares, puros musculares, que nosotros podemos tener una explicación bastante aceptable, pues, entonces, sí, los masajes nos relajan, los masajes nos ayudan muchísimo con los espasmos musculares y a desinflamar esos músculos. ¿Y los hidromasajes? Los hidromasajes también son muy buenos. Últimamente se están usando muchísimo. ¿Por qué? Porque eso ayuda también a relajar el músculo, a quitar la inflamación de ese músculo, ayuda y promueve también la circulación dentro de ese músculo, que ayuda a la recuperación en general. ¿Eso tiene que ver con las cámaras hiperbáricas que tiene Univida o es diferente? Bueno, esto es diferente, porque las cámaras, esto se basa en líquido, ¿verdad? Estas cámaras hiperbáricas son diferentes. Esto se basa en el potencial del oxígeno como un mecanismo, como una molécula de recuperación, de sanación, de oxigenación a todos los tejidos, incluyendo los músculos. Bueno, ¿cuándo hay que recurrir al médico con un dolor de espalda? Bueno, yo creo que cuando el dolor de espalda es persistente, cuando el dolor de espalda viene acompañado de fiebre, cuando viene acompañado de déficit neurológico, como por ejemplo una debilidad en una pierna, una debilidad en un brazo, cuando usted siente lo que conocemos nosotros en la medicina como parestesia, ¿qué quiere decir eso? El hormigueo, el entumecimiento, la anestesia en un brazo, en cualquier parte del cuerpo, entonces usted debería de buscar ayuda médica. Aquí tengo a Mauricio que quiere hacer una pregunta. Aparte de los dolores en los músculos, ¿qué otros síntomas produce la fibromialgia? Muy buena pregunta, Mauricio. La fibromialgia es esta enfermedad en la cual es una enfermedad de tipo de síntomas sistémicos, que no solamente produce todos estos dolores musculares, pero también existen trastornos del sueño, existe la depresión, la ansiedad, la fatiga constante. Y es un sinnúmero de síntomas que eximen los pacientes, síntomas sistémicos, los dolores de cabeza, cambios en la visión, muchas veces las famosas parestesias que estábamos hablando acá, entumecimiento, adormecimiento en las diferentes partes del cuerpo. ¿Cuándo, doctor, porque deben haber muchas razones, ¿cuándo hay que buscar esta atención médica? Porque estos dolores de espalda pueden significar muchas cosas en el cuerpo humano. La mayoría de las veces, Mario, no significan mucho, ¿verdad? Son cosas bastante benignas, pero sí hablábamos de que cuando existe cualquier de estos, cuando estos síntomas son persistentes o vienen acompañados de otros síntomas que nosotros conocemos como banderas rojas o red flags en inglés, pues entonces deberíamos ir al médico. Muchos de esos síntomas pueden ser, por ejemplo, síntomas como el no tener la habilidad de contener nuestra orina o retención de orina cuando no podemos ir al baño para ser número dos, porque tenemos retención de heces fecales o incontinencia. Toda esa serie de síntomas acompañados de un dolor en la espalda, un dolor muscular, esos son síntomas muy peligrosos, muy preocupantes. Es cierto que, y no tenía yo idea de esto, pero lo leí ya, que las afecciones psicológicas como la depresión, como la ansiedad, pueden sufrir con más frecuencia a las personas estos dolores de espalda y claro que sí, Mario, porque como habíamos mencionado anteriormente, pues una de las hormonas que se segrean cuando una persona está tensa, cuando una persona está estresada, es el cortisol, en combinación con otra serie de hormonas, las cuales causan muchos dolores, mucho espasmo, mucha tensión en esos músculos y por ende el dolor. También me decía usted que puede haber relación entre el fumar y los dolores de espalda. Sí, el fumar y los dolores de espalda, y no solamente los dolores de espalda, los dolores musculares como tal. El cigarrillo es una de las cosas que tiene un efecto sistémico en todo nuestro organismo y en oferta, no solamente los músculos, pero también el sistema vascular, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con el cigarrillo? Que a medida que uno fuma y los años van transcurriendo, pues los vasos sanguíneos se van ocluyendo a raíz del cigarrillo y esa oclusión, pues lleva a que el flujo sanguíneo a los músculos y a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo, pues disminuya y por ende cause dolor a raíz de una isquemia o falta de flujo sanguíneo. Bueno, esto yo no sabía, pero cuando estuve leyendo este libreto dicen que las picaduras de insectos, como las garrapatas, podrían producir dolor de espalda. Bueno, no solamente dolor de espalda, las garrapatas producen una enfermedad conocida como la enfermedad de Lime o Lyme Disease en inglés, ¿verdad? Que es una enfermedad que produce muchísimos dolores musculares, fatiga, fiebre, etc. Y es una de esas enfermedades que nosotros los médicos tenemos que estar bien conscientes de ella, por esto que su diagnóstico pronto conlleva a un mejor pronóstico en los pacientes, especialmente en aquellos pacientes que vienen de áreas donde esta enfermedad es oriunda. ¿Pueden ser los dolores de espalda falta de una vitamina o de hierro? Sí, y hemos visto en muchas ocasiones, especialmente en las mujeres que tienen una deficiencia de hierro, anémica por deficiencia de hierro, vemos que el hierro es un componente esencial para todo este metabolismo que existe en el músculo, en la creación de energía, etc. No solamente el hierro, existen otras moléculas, otras vitaminas, como por ejemplo en el caso de magnesio, que son extremadamente importantes para el funcionamiento saludable del músculo. Doctor, ha sido sumamente interesante, he aprendido mucho, había muchas cosas que no tenía idea, espero que para el público haya sido igualmente interesante. Gracias por compartir sus conocimientos en Salud es Vida. Y volveremos a decirle lo mismo en un nuevo programa de Univir. Espero que les haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también, y dele a la campanita, y le recomiendo que siga viendo mi video, porque tengo muchos videos, sigue aquí.